Boking Holdings Incorporated es una empresa organizada en Delaware y con sede en Norwalk, con Necticut que posee y opera varios agregadores de tarifas de viaje, y motores de metasearch incluyendo homónimo y buque insignia Boking.com, Priseline.com, Agoda.com, Kayak.com, Cheaflichts, Rentalcars.com, Momondo y Open Table. Opera sitios web en unos 40 idiomas y 200 países. En 2017, el 89% de su beneficio bruto se obtuvo fuera de los Estados Unidos, la mayoría de los cuales utilizaban Boking.com. En 2017, los consumidores reservaron 673,1 millones de noches de alojamiento, 73,0 millones de días de alquiler de coches, y 6,9 millones de billetes de avión utilizando sitios web propiedad de Boking Holdings. En 2017, el 93,4% de los ingresos se derivaron de comisiones, y 6,6% de los ingresos se derivaron de la publicidad. Igual, igual historia, igual, igual. En 1997, J.S. Walker fundó la empresa en Stanford, Connecticut, que lanzó Priseline.com, un sitio de viajes en línea, que utilizó un modelo de licitación de nombre su propio precio. En 1999, la compañía se convirtió en una empresa pública a través de una oferta pública inicial, haciendo de Walker, que poseía una participación del 35% en la empresa, Billionaire. La compañía experimentó con la venta de otros productos y servicios tales como comestibles, gasolina, hipotecas de viviendas y automóviles, pero estas ofertas se suspendieron en 2000. El 1 de abril de 2014, el nombre de la empresa fue cambiado de Priseline.com incorporado a The Priseline Group Incorporated. En julio de 2017, él adquirió el grupo Momondo. En agosto de 2017, Kayak adquirió los activos de Mundi, una empresa brasileña de Metasearch. El 21 de febrero de 2018, el nombre de la empresa pasó de The Priseline Group Incorporated a Bucking Holdings. El 27 de febrero de 2018, la compañía cambió su símbolo de tíquera BKNG de PCLN. Igual 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 gestión de la igual igual igual. Jeff Boyd fue nombrado director ejecutivo en 2002, y permaneció en ese cargo hasta convertirse en presidente del Consejo de Bucking Holdings en 2013. A partir del 1 de enero de 2014, Darren Houston fue nombrado director ejecutivo de la compañía, reemplazando a Jeff Boyd. El 28 de abril de 2016, Houston se vio obligado a dimitir después de un asunto extramatrimonial y Boyd fue nombrado director ejecutivo interino. A partir del 1 de enero de 2017, Glenn de Fogel fue nombrado director ejecutivo y presidente. Igual 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 adquisiciones igual igual igual. Topic igual. Rentalcars.com Topic igual. Rentalcars.com Anteriormente conocido como Travel Higsaw, es un corredor en línea de alquiler de coches que forma parte de Bucking Holdings de empresas. Los clientes buscan, reservan y pagan coches de alquiler en Rentalcars.com, y las reservas son realizadas por compañías de alquiler de coches. Rentalcars.com no posee coches. La sede de la compañía está en Manchester, Reino Unido y el CEO es Jan Brown. En 2016, Supriya Uchil, se unió a Rentalcars.com como Chief Product Officer de Amazon, empresa. Travel Higsaw se creó en 2005 como agente de alquiler de coches de alquiler de empresas de todo el mundo. Fue establecido por cuatro ex ejecutivos de Airtours International Airways barra Mi Travel Group, y fue comprado por Bucking Holdings en 2010 y su nombre fue cambiado. En 2016, Rideway se puso en marcha como una nueva división de Rentalcars.com, centrándose en la recogida personal en aeropuertos, hoteles y estaciones de tren. En 2016, a raíz de las quejas, la Autoridad de Competencia y Mercados del Gobierno del Reino Unido tomó medidas en todos los sitios web de alquiler de coches del Reino Unido, para asegurarse de que se proporcionara a los consumidores una mejor información sobre el verdadero costo del alquiler de coches a partir de enero de 2017.En diciembre de 2017, la aplicación Rentalcars.com Mobile fue galardonada con el premio World's Leading Car Car Rental App en los World Travel Awards por tercer año consecutivo, y en diciembre de 2017, Rentalcars.com fue votado entre los veinte primeros puestos de Glassdoor Top 20 para trabajar 2018 en el puesto 16. Igual igual finanzas igual igual Para el año fiscal 2017, Bucking Holdings reportó ganancias de 2.341 millones de dólares estadounidenses, con un ingreso anual de 12.681 millones de dólares estadounidenses, un incremento del 18,0% con respecto al ciclo fiscal anterior. Las acciones de Bucking cotizaron a más de 1.998 dólares por acción, y su capitalización de mercado se valoró en más de 84 dólares estadounidenses con 10 centavos mil millones en octubre de 2018. A partir de 2018, Bucking Holdings ocupó el puesto 229 en la lista Fortune 500 de las mayores corporaciones estadounidenses estadounidenses por ingresos.